Los mercados y centros comerciales de Managua han mostrado lo evidente. A pesar de que la actividad económica en Nicaragua no se ha detenido, comerciantes y clientes han frenado sus visitas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la pandemia, los compradores no son los únicos que faltan en el cuadro de los mercados. Los comerciantes también se han negado a regresar a sus puestos de trabajo ante el riesgo del virus. Según algunos vendedores, parte del temor se debe a que el gobierno únicamente admite 279 casos confirmados y 17 muertos por la pandemia, mucho menos que los 2.323 infectados y 465 fallecidos que reporta el Independiente Observatorio Ciudadano del COVID-19, que goza de mayor credibilidad que la autoridad en Nicaragua. Las cifras del Banco Central de Nicaragua no son alentadoras. El PIB local decreció un 3.9% el año pasado y se contrajo un 4% en el 2018 como producto de la crisis sociopolítica que afecta al país desde el levantamiento popular contra Ortega hace dos años. Y las previsiones ahora no son nada halagadoras. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2020 el PIB de Nicaragua tendría una caída del 5.9% como producto del COVID-19.